Hola, hola, como pueden ver aquí estamos de nuevamente. Como pueden ver, no puedo hablar muy bien porque acabo de ir a sacarme una muela y me duele mucho, pero mucho, mucho mi hocico. Siento así quedándolo acá, del dolor que tengo ahorita todavía, la anestesia. Más que yo salí de la doctora y me dejaron unos palos, porque le meten unos palitos a uno, no sé cómo. Ay, me está doliendo todavía porque como donde me sacaron esos palitos, ya la anestesia está despertándome ya la cara, ya me duele mucho. Como pueden ver aquí llego ya, Don Choletón. Me duele como diría alguien por ahí, me duele mucho mi pobre hocico, me duele mucho mi trompa. Ah, chao. Como pueden ver, llegamos a la casita. De arreglarme las muelitas, ya estamos aquí en casa. Estaba viendo los ciquitos mero panditos, pero vaya, me da la cabeza, trompita panda. Y bueno, ahí estamos y síganos viendo nuestros videos, se les quieren muchísimo. Y aquí seguiré con los ciquitos pandos yo. Gracias a todos. Besos, abrazos. Hasta la vista. Gracias. 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 Gracias.